Esta estatua de Juan Rodríguez Cabrillo la dio el gobierno de Portugal, allá por los años 30, San Diego. Estuvo colocada en San Diego por algunos años y después empezó a deteriorar, dada que la compostura de la estatua no era para estar cerca del mar. Entonces San Diego fabricó otra, esta la guardaron. Entonces durante los últimos 40 años, 50 años, ha estado almacenada en el Parque Nacional de Point Loma, que está en Point Loma, que es el Parque Nacional de Juan Rodríguez Cabrillo. Pues hemos estado platicando ya por muchos años de ver la manera de traer esa estatua para acá. Pero afortunadamente se estableció un muy buen enlace, tanto de la ciudad de Ensenada, por medio de Javier Rivas y un servidor, y logramos ya convencerlos de que la estatua la manden para Ensenada. La tenían ahí guardada, ¿no? Entonces vinieron los del Parque Nacional de Estados Unidos para acá, Departamento del Interior, para ver dónde la estatua la quieren. Iba a quedar, estuvimos viendo por toda Ensenada, ¿no? Entonces ya en coordinación con el presidente municipal y con ellos más que nada, se acordó que se pusiera, digamos, atrás de la hasta bandera, dándole espalda al mar. ¿En la ventana del mar? En la ventana del mar, ahí. Complementando pues tal vez un proyecto que tiene el API de renovación y todo eso ahí, ¿no? Pero la idea era ahí. Entonces se acordó el presidente con el comité de Cabrillo y el Departamento del Interior de Estados Unidos de que se la mandarían para que se ponga ahí. Punto. Entonces se trajo con mucho esfuerzo, gracias al esfuerzo del municipio, de la empresa 4-4 que está financiando lo que es la restauración. Y este, entonces pues aquí estamos, ya, dando un paso muy positivo para el futuro Ensenada. Ahora, ¿qué representa esto para Ensenada turísticamente? Pues representa mucho. Este monumento va a estar, este, va a estar anunciado en todos los parques nacionales que hay en Estados Unidos que son cerca de 40 o 50. Entonces, tan solo el parque de Cabrillo de San Diego le llegan alrededor de 2 millones de visitantes. Entonces vamos, va a ver la referencia de que el que llega a San Diego pues que tenga interés en Cabrillo pues puede venir Ensenada, ¿no? Entonces turísticamente va a ser una joya, una reliquia turística que todos aquellos portugueses, españoles y todos los que conocen de la historia, pues van a venir Ensenada a querer ver la estatua, que es algo único. Esta es enviada por el gobierno de Portugal, la envió el presidente de la república en ese entonces para San Diego y ahora aquí en Ensenada. Ya podrás verla ahorita que se destape que atrás dice Lisboa, o sea, es, trae lo suyo. Mi cosada ha sido a través de los años un enlace con la colonia portuguesa, con Portugal, incluso el busto de Cabrillo que está en la glorieta de aquí del Zuliván, pues fue traído, ¿no? Durante el gobierno de David Ojeda. Sí, así es, la trajimos durante el gobierno de David Ojeda precisamente. Yo tuve el honor de acompañar a la delegación del Departamento de Interior de los Estados Unidos a Portugal, me entrevisté con el presidente de Portugal, le di una placa de Ensenada muy bonita y le pedí un busto y lo mandó. Y ya después ya David Ojeda, un gran encenadense, instaló la, hizo lo que es la glorieta y arregló muy bonito ahí, ¿no? Y desde entonces hemos estado celebrando cada 17 de septiembre lo que es el descubrimiento de Ensenada. Cabe notar que en dos ocasiones ya ha venido el barco Sagres, el barco de la Escuela Naval de Portugal. Aquí Ensenada, exactamente el día del aniversario, en los últimos, digamos, 40 años, ha venido dos veces. Y se han mantenido magníficas relaciones con el gobierno de Portugal, han venido embajadores, en fin, se han hecho una serie de relaciones culturales, amistosas con el gobierno de Portugal, una gran relación con la comunidad portuguesa y en particular con el Departamento del Interior de los Estados Unidos que maneja parques nacionales. Y es que hay una relación muy estrecha, histórica entre Portugal y Ensenada. Sí, sí, ya tenemos más de 40 años y yo afortunadamente pues me tocó empezar esto cuando estaba más jovencito. Pero pues gracias a las magníficas relaciones que hay en San Diego, que es gente pues de raíz fuerte, ¿no?, que no cambia de puestos cada rato. Y pues hemos estado trabajando en equipo todos estos años. Y ese es el resultado aquí. Gracias, Chico. Muchas gracias. Tiene una fractura un poquito más abajo como a este nivel. Vamos a ver si la podemos mantener así para no moverla, porque como es una piedra que ya tiene exposición a la intemperie, nos da miedo que se fracture más. Y vamos a tratar de mantenerla como está. Y vamos a limpiarla, que es a mano, con lija, limpiarle toda la intemperización. Con el polvo que vaya cayendo, vamos a hacer una pasta, porque le tenemos que hacer algunas restauraciones de algunas piezas que están deterioradas. Vamos a hacer esta pasta y vamos a restaurarla conforme está la, como estaba antes. Tenemos que generar y colar una nueva pieza, la cruz que tenía el estandarte en la parte de arriba, porque esa ya no existe, se perdió. Entonces la tenemos que volver a hacer y la vamos a colar aquí en Ensenada. Esa va a ser, esperemos que podamos conseguir piedra del mismo color para poderla hacer igual. O podríamos hacer una reinterpretación para que se sienta que esa no es parte original y tal vez la podríamos colar en bronce o en algo que pudiera ser como un distintivo de la restauración. ¿Cuánto tiempo tomaría la restauración? Tres meses. ¿Qué dimensiones y qué características tiene este monumento? Pesa alrededor de tres toneladas, tres toneladas y media. Mide la base, mide unos 50 por unos 50 alrededor de esa medida. El cuerpo mide tres metros y con todo y el estandarte alrededor de cinco metros. ¿Y qué características tiene? Es decir, ¿está viendo, tiene el brazo extendido o cómo es el estato? Este, está, él está sosteniendo este estandarte. Tiene todo su traje de, este, con unas, ¿cómo se llaman? Como de guerrero, que tiene armadura, una armadura. Y tiene una leyenda atrás que dice quién es, el año en que llegó a Ensenada. Y tiene la cruz jesuita, ¿no? En la parte de arriba. Bueno. ¿Para cuándo crees que puedan verla y apreciarla ya una vez que lo quitemos todo esto? Hoy la vamos a terminar de desempacar. Hoy en la tarde ya pueden ver... ¿Quién me voy a tomar en la foto? Entre hoy y mañana preferible, tal vez mañana en la mañana. Porque ya le vamos a quitar toda la estructura. Hoy lo vamos a hacer con, vamos a desatornillar toda la estructura. Vamos a ver cómo se comporta porque es la estructura que la ha mantenido por 18 años o tal vez más. Entonces queremos hacerlo con mucho cuidado para ver si no se mueve la piedra. Le vamos a quitar la estructura antes de desenvolverla el plástico para ver si se tiene algún movimiento. Gracias por ver el video.